El año 2016 fue un año arduo de trabajo y lleno de emociones para nuestra querida Pierina Wong, Miss World Perú 2016. De hecho, ella ha preparado para nosotros un emotivo video que resume un poquito lo que fue su año de reinado. Realmente fue un sueño que tuve desde niña, el de llegar a ser algún día Miss World Perú. Incluso hoy mismo sigo sintiendo que es un sueño y cuando me coronaron mi vida cambió significativamente. Durante mi reinado siento que he podido madurar muchísimo y he podido ver con mis ojos las carencias y necesidades de las personas que menos tienen. Tuve la oportunidad de viajar por casi todo el país y recoger las necesidades de los niños y de muchas personas. Es por ello que pude llevarles una luz de esperanza que debemos cuidar. Sé que esta labor de ayuda y servicio no ha terminado acá y estaré dispuesta a seguir ayudando porque hay tanto por hacer y concientizar. En los niños está el futuro de nuestro Perú y el de toda la humanidad. También conocí a muchísimas personas maravillosas de distintas partes del mundo, amigas entrañables y tuve el orgullo de representar a mi país. Viví tantas experiencias hermosas e inolvidables que las llevaré siempre en mi corazón. Gracias a la organización por confiar en mí. Ahora puedo decir que es un sueño hecho realidad. Damas y caballeros, con ustedes, la preciosa Pierina Wong. This World Perú 2016. En su último desfile como mi feliz. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Pierina Wong. This World Perú 2016. Y respirámosla con un fuerte aplauso por el maravilloso reinado que ha tenido y por representarnos impecablemente en el Miss World. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!